Y si no es sólido en agua, menos en etanol. Entonces, cuando tú tienes un alcohol y lo quieres hacer potable, le echa el permanganato de potasio, el permanganato se come al metanol y deja el etanol intacto. Y para el que sea el proceso un poquito más rápido, es una reacción química, ¿cómo hacerle una reacción? Pero un metalista. Sí, pero... Sí, pero es que sí hay catalizadores que hacen esta reacción, pero todos son metales. No le vas a agregar un metal, no le vas a agregar cobre, plata o algo a algo que es para el consumo humano. ¿Cómo aceleras una reacción? ¿Con qué? Con calor, exactamente, lo calientan. Lo calientan, se hace la reacción y ya. Entonces, ya saben lo que es el estofado. Y su principio, para que no, no más como técnicos, sino como ingenieros de, ah, es por eso. Si te pasas a muy alta temperatura, pero en el momento sí empiezas a reaccionar con el etanol. Entonces, nada más se maneja que lo calientes a temperatura de... Antes de que llegue a ebullición correctamente, ya lo apagas y ya con el calor que se mantenga, se haga la reacción. Y lo deja reposar. Y lo filtras y ya con eso. Bueno, entonces, volviendo a este. Resulta que Pasteur, también como aquella gente de esa época, se dio cuenta de algo. Que si tenía el producto al inicio, esto no se comportaba, pues nada más hace como trasladar la curva más hacia arriba. Esto hacía algo así. Estoy teniendo una ligera ventaja. O sea, la distancia de aquí para acá es mayor a esta. Si lo notan. Entonces, lo que Pasteur observó es que cuando se pone un producto, se produce más de ese producto. Eso en términos ya de fermentación se traduce. El producto es inductor de su propio metabolismo. O sea, que el tener una concentración inicial de producto hace que se produzca mucho más producto. Pero aquí hay un detalle. Aquí se acabó el sustrato. Yo obtuve más producto. Entonces, ¿qué tuve que haber sacrificado? La biomasa, exactamente. Entonces, si digámoslo así, la biomasa también aquí, esta no puede iniciar en cero, la biomasa más o menos va a la par del sustrato, del producto. Entonces, a lo mejor esta sería la biomasa que voy a obtener aquí. Entonces, la biomasa aquí no alcanza una concentración tan alta. Entonces, esta sería X1, esta sería X2, esto es P subíndice 2 y este es P subíndice 1. Entonces, esto es cuando no tengo nada, esto es cuando no tengo este producto y cuando tengo producto inicial, la biomasa no alcanza tanto, pero alcanzo más producto. Ajá. Obviamente, obviamente también vaya mucho dependiendo del producto y también la estabilidad de tu producto depende de otros factores como temperatura y oxígeno, porque si está muy alta la temperatura, se está evaporando el alcohol y bla, bla, bla. Pero, pero así a grandes rasgos, esto es algo que ya se había notado desde la época de Pasteur. Por eso, o sea, si podías inocular tu vino, perdón, tu mostro, con un vino, así medio fuerte, pero no puedes exagerar porque si no, pues ya quedaba, quedaba más allá del límite tolerable, así de, ¿tu está chido o tu alcohol? Bueno, pues ahora sí que depende de qué quieran hacer ustedes, algo que sea más degustable. ¡Gracias!